Víctor El Pocho Guzmán, el actual capitán del equipo de las Chivas, salió a aclarar los rumores con respecto a los temas que pudo haber tenido con el ex técnico del rebaño Velko Paunovic. Y es que recordarán que en algún momento hubo quien se atrevió a decir que El Pocho había golpeado a Pauno y que por eso, no sé si recuerdan, tenía una herida aquí en la ceja. Pues el propio Víctor en un podcast o en un videopodcast terminó por aclarar esta situación y vamos a escuchar toda la explicación que dio El Pocho al respecto de este tema. Así es que quédense, quédense hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Mucho se habló durante la etapa de Belko Paunović al frente del rebaño de esta mala relación que llegó a tener con El Pocho Guzmán, lo cual tiene algo de verdad. No se llevaban tan bien, ahora, de eso a que El Pocho haya golpeado a Belko, hay un mundo de diferencia. Y en un video podcast o una entrevista que le hicieron, que se llama Los Brodies, de hecho aquí les dejo el link para que vayan y vean la entrevista completa, porque vale la pena. El Pocho explicó la situación y aseguró que él nunca golpeó a Belko Paunović. Evidentemente tiene toda la razón porque eso nunca ocurrió, a pesar de que se hizo este chisme. Pero, ¿cómo lo explica El Pocho? ¿O qué es lo que dice? Vamos a ver. Este, ahí te va esa pregunta. No, güey, nunca pasó nada, absolutamente nada, yo nunca le pegué, güey. Fíjate que es algo que, yo pienso que a nadie, güey, a nadie, aunque yo sea el capitán en ese momento, yo pienso que a nadie, güey, a nadie le perdonarían eso. Que un jugador golpee, ya sea a un auxiliar o algún ayudante, o entrenador o algún directivo, eso no se perdona, güey. Eso fue porque, justamente, Pauno me sienta en un partido contra, ay, no recuerdo, ¿contra América iba a ser? Sí, que no jugué. Sí, contra América o contra Toluca, no me acuerdo, güey. Pero me sienta, güey, no decide meterme, por razones de él. Yo nunca he cuestionado nada de eso. Entonces, ellos, siempre que terminaban un entrenamiento, pues nosotros nos íbamos a bañar y nos íbamos a nuestras casas. Ellos se quedaban jugando fútbol-tenis. ¿Saben lo que es el fútbol-tenis, no? Entonces, en ese momento, Quinny, que era el auxiliar, y él disputan una pelota en la pura red. Entonces, Pauno al hacerle así, le pega a Quinny, creo que fue en la nuca, fue en la nuca o en la cabeza, no sé. Entonces, Pauno se le abre la ceja. Y como al siguiente partido no me metió, o fue un día después que no me metió, todos empezaron a sacar eso. Que yo había golpeado a Pauno porque no me había metido, o cosas así, o que traíamos problemas. Pero no, yo mi respeto para el señor, siempre, ya el último no me metió, pero eran decisiones de él. Nunca tuvimos ni siquiera el más mínimo percance entre él y yo, o incluso una discusión, nunca fue. Entonces, asunto aclarado para los Brodies, en exclusiva, y aquí están los que preguntaron. Por otra parte, pues hay muy buenas noticias en el equipo de las Chivas, y malas a la vez para los aficionados. Se agotaron los Chivabonos. Chivabonos, no hay más Chivabonos, y el estadio prácticamente no significa que va a estar lleno partido tras partido, pero que sí, pues está sold out ya el estadio de las Chivas. Ayer la institución puso esta publicación a través de sus redes sociales, donde decía un estadio 100% rojiblanco, Chivabonos agotados. Y es que me parece que hay toda una serie de circunstancias que han ayudado a esta situación. Primero, el tema del subcampeonato, donde, dado lo complejo que fue conseguir boletos para esa liguilla, pues mucha gente se animó a comprar Chivabonos. Después, que el Clásico Nacional este semestre es aquí en Guadalajara. Luego, la contratación de Chicharito. Y por último, la gran posibilidad de que haya otro Clásico Nacional en CONCACAF. Ojo, el Chivabono no te da el boleto gratis para entrar a la CONCACAF Liga de Campeones, ni a la liguilla. Pero, te garantiza la preventa para que compres los boletos que están asignados a tu asiento. Entonces, pues si tienes el billullo, simplemente pagas el precio de taquilla, y ya tienes tus pases para esos partidos que tendrán más importancia. ¿Por qué digo que eso no está tan bien para la afición de Chivas? Porque, pues muchos no tendrán boleto, y el único método de comprarlo será en la reventa. Y evidentemente, a menor oferta y mayor demanda, pues los boletos se incrementan. Entonces, yo creo que va a estar un poco elevado el precio de los pases a ver al equipo de las Chivas. Y el rebaño se enfrenta el día de hoy a los Bravos de Ciudad Juárez. Mentira, el día sábado a los Bravos de Ciudad Juárez. Un partido que es muy importante para el Guadalajara, porque en caso de ganar, va a escalar a los 11 puntos. Se va a poner ahí, en una posición muy buena, donde van a tener esta posibilidad de comenzar a pelear en la parte alta. Chivas viene de tres victorias consecutivas. Toluca, San Luis y Forge. Hay que ir por la cuarta contra Juárez, y después por la quinta en la vuelta contra el equipo de Forge. Entonces, puede comenzar a ser un muy buen momento para el rebaño, siempre y cuando aprovechen esta situación. Vencer a Juárez el día sábado. Y bueno, ya para concluir, pues recordar, el Guadalajara seguirá exactamente igual, sin descanso. Los jugadores van a estar enfocados, juegan el día sábado, a trabajar el domingo, a trabajar el lunes, y el martes estarán recibiendo al equipo de Forge dentro de la CONCACAF Liga Campeones. Así es como pinta todo el asunto para Chivas a estas alturas, porque se viene. Se viene muy complejo el calendario, y con muchos partidos para el rebaño sagrado. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like, y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.